Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Rubén del Grupo Guinda. Los quiero invitar este sábado nuevamente el Grupo Guinda brindando las mejores canciones para todos ustedes a través de las redes sociales. El Grupo Guinda este sábado 20 nuevamente te espera a vos en todas las plataformas que vamos seguramente a difundir para que puedas disfrutar de un verdadero show de primer nivel, primera calidad en todos sentidos. Pensado pura y exclusivamente para vos. Aquí, aquí en estos números solicita tu saludo particular, tu saludo especial. Para vos lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo. Te mando un abrazo grande. Grupo Guinda este sábado a horas 22. Te esperamos. Rubén Escalante.